Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. ¿Hasta qué hora voy a estar aquí? Señora Castro, le avisaron que se vaya preparando para salir, ¿cierto? ¿Lo lograste? ¿Puedo salir de aquí? Es libre. Es libre para hacer lo que desea. Felicitaciones. Muy bien, Rivera. Muy bien. Me puede llamar Rubén. Si gusta, no me incomodo. Muy bien, Rubén. Si sigues siendo así de eficiente, vas a tener mucho trabajo conmigo. Y te espero. Ahora sí, Ada. Ahora sí. No tienes ni idea de lo que te espera. Vas a tener mucho trabajo conmigo. Empezando por Adán Cruz. Para lo que necesite, señora Castro. Más bien, quiero contarle algunos detalles sobre su libertad. Los fiscales van a investigarla por unos meses. Investigarla entre comillas. No sé si me dejo entender. Te entiendo perfectamente. Luego de que pases el tiempo, pues el caso se va a cerrar. Porque nadie habrá encontrado los medios probatorios para culparla de lo que la acusan. Muy bien. De verdad, me encanta rodearme de personas eficientes. El único problema es que ese trámite, pues demora. Y cuesta mucho. Y usted, pues prácticamente ya no tiene dinero. Eso no es ningún problema. Muy pronto voy a tener recursos otra vez. No te quepa ninguna duda de eso. Tenga presente que no va a poder seguir ejerciéndolo de director del albergue. Esa fuente de ingreso ya es inaccesible para usted. ¿Y tú crees que esa es la única fuente de ingresos que tengo? Tú eres inteligente, Rubén. Pero no me conoces. Yo siempre tengo una bajo la manga. Siempre. Hay unos niños que me pertenecen. Solo tengo que ir por ellos. Bienvenida nuevamente a su casa, señora Castro. Debo decir que nunca me imaginé que alguien tan joven como tú podría ser tan eficiente. Ha logrado una liberación en tiempo récord. No confunda juventud con falta de experiencia, señora Castro. Ya veo. Y según tu experiencia, ¿qué probabilidades hay de que alguien con el poder de Adán Cruz se me vuelva a meter a la cárcel? El poder no necesariamente es dinero, señora Castro. Adán puede tener muchísimo dinero. Pero yo tengo algo mejor. Información. Información que incomoda a muchos jueces y fiscales. Y que no va a querer que salga por nada. Eso sí. Pues, mis influencias tienen un precio. Ya te dije que el dinero no es ningún problema. Ay, que me pude imaginar a Adán en este momento. Muerto de miedo. Confundido sin saber qué pasó para que salga mal su plan. Me alegra que siga disfrutando esto, señora Castro, por mi lado. Pues, me tengo que retirar. Tengo un asunto en mi bufete. Por favor, siga disfrutando de su libertad, señora. Agatha. Por favor. Dime solo Agatha. Hasta pronto, Agatha. Permiso. Ahora ven, Adán. Ven, te estoy esperando. Vas a conocer las consecuencias de traicionarme. Máster, un momento. Quería hablar con usted. ¿Qué ha sabido de León Zarate? ¿De León? O sea, no entiendo. ¿Qué podría saber yo de León? Usted dijo que iba a mandar a buscarlo con todos sus detectives. Pero hasta ahora, naca la pillinaca. Y... No sé. A lo mejor usted sabe algo y no me está contando. No, me temo que no. Como si León... Se hubiera hecho humo. ¿Y tú? ¿Sabes algo? Yo... No. No, yo no. Nada, nada. No, nada. ¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo que libre? Eso es imposible. ¿Cómo que la dejaron libre? Voy para allá. Ahorita mismo. ¿Qué pasó, Máster? Liberaron a Agatha. Acaba de salir de la cárcel. ¿Pero qué pasó? ¿No había pruebas suficientes? Sí, sí. Se supone que sí. Pero bueno, la maldita ya... Ya, ya salió libre. O sea, no entiendo qué está pasando. Ahora que se enteren los niños, se van a poner mal. Ni una palabra de esto a los niños. No se preocupe, Máster. Lo que diga. Nunca me imaginé que fueras a salir tan rápido. Adán Cruces. Te estaba esperando. De hecho, tengo dos cosas para ti. ¿A poco? La primera. ¡Estúpida! ¡No te atrevas a tocarme! ¡No te atrevas! Mucho cuidado con lo que haces de orden adelante, Adán. Muchísimo cuidado. Eso solo ha sido una leve caricia. En recuerdo de nuestra extinta alianza. Y la segunda es todavía así inesperada. Tranquilo. Tranquilo. No voy a arruinar tu presentación. ¡Es sabor nacional! ¿Estás contento? ¿A cambio de qué? ¡Epa, epa, epa! Me encanta que sigamos hablando el mismo idioma. Siempre hay algo a cambio, ¿no? Siempre. Y esta vez la vas a pagar muy, pero muy caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!